¡Suscríbete al canal! Y vamos a conseguir estas roms para este legendario, como veis estoy aquí en ciudad Malvalona, así que es la plaza central de Malvalona, así que vamos a tirar por aquí arriba y como veis tiraremos por aquí y ahora vamos a girar a la derecha, por aquí y vamos ahora donde estáis viendo aquí que hay como unas escaleras, las primeras escaleras y únicas que hay en esta parte. Aquí subiremos por aquí arriba y nos encontraremos con este señor que hay aquí, así que vamos a hablar con él y si llevamos a Genesec en nuestro equipo nos hablará este señor y nos dirá esto. Ese Pokémon que tienes es Genesec, ¿no? Tengo la mercancía para ti, píllala discretamente sin decir nada. Bueno, aquí nos da un Hidrorom, ¿no? Que sería un rom de tipo agua, creo. Bueno, ahora nos entrega el Fulgorom, ¿no? Y después el Pyrrorom, ¿vale? Como estáis viendo aquí. Bueno, y también un Criorom nos entrega pues varios, varias roms, ¿no? Para este legendario y bueno, a ver qué dice. Esto es mercancía de la buena y muy difícil de encontrar, viene directamente de Teselia pero no te puedo contar cómo lo consigo. Tienes que usarlos con Genesec para, bueno, tú ya sabes para qué sirven, ¿no? Bueno, pues los que no sepáis para qué sirven, ¿no? Estas roms que ahora os lo voy a enseñar. Por ejemplo, le vamos a equipar esta, la de Hidrorom. Como veis arriba pone cartucho que convierte Technoshop de Genesec en un movimiento de tipo agua. ¿Qué quiere decir esto? Pues si se lo equipamos a Genesec, ahora os voy a enseñar aquí a Genesec para que lo veáis. Por ejemplo, el ataque este que es Technoshock, si le equipamos el objeto que lleva ahora que es Hidrorom, que es de tipo agua, el ataque este que tiene Genesec, pues este ataque se convertirá en tipo agua, ¿vale? Y así, como veis aquí le voy a equipar, pues el otro por ejemplo, este, ¿no? Pues pone que es de tipo eléctrico, este es de tipo fuego, de tipo hielo y el de tipo agua. Pues si le equipamos cualquiera de ellos, pues ese ataque de Genesec se convertirá en el tipo que pone aquí. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya servido de ayuda a este vídeo de cómo podemos conseguir las roms para el Pokémon legendario Genesec en las ediciones de Pokémon Rubio Omega y Pokémon Zafiro Alpha. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!